Hola, hola, hola. Muy buenos, buenos días con todos. Me siento muy feliz, agradecido de la vida, estar en un ciclo genial con Aulae, el ciclo de San Marcos. Bienvenidos a esta primera clase. Vamos a primero dar las pautas porque es necesario poco a poco conocernos, aunque sea modo virtual, y veamos la dinámica que tiene que adaptarse al estilo virtual. Vamos a tener los martes hasta ahora, de 8 a 9, y los sábados, si no me equivoco, también. Obviamente estos dos sábados que vienen ya vamos a recuperarlos. Es nuestro curso, Filosofía, que van a llevar con mi persona. Vamos a tomarlo con bastante atención, reflexión, como dice el título del ciclo. Wow, gracias por sus saludos de todos, verdad. Espero que así sea desde hoy hasta el final. Bueno, de mi parte van a darse cuenta cada semana toda mi disposición para ofrecerles el mejor servicio que se merecen. Ya se acaba el año, las circunstancias no han sido fácil para nadie, pero nuestra institución ha salido adelante y este modo virtual tiene bastantes ventajas que de alguna manera nos permite también seguir con la educación, seguir con ustedes. Ustedes son nuestro compromiso. Ustedes son el motivo por el cual nosotros los docentes de la pre San Marcos estamos profesionales, como profesionales. Nuestro curso, Filosofía, mi curso, tiene que ser abocado con mucha responsabilidad, con mucho cuidado cada tema. Cuando ya tengamos los martes y sábados definidos, ya sin los feriados que nos van a interrumpir, vamos a procurar expandir, expandir los temas, cosa que siempre hacía en aula de dos horas en el ciclo, bueno, este que pasó, no, del año pasado, sí, bueno, que estuve en grupo. Una hora explicaba algo general y la siguiente hora presentaba PDFs, por ejemplo, ¿no? Hacía leer, me acuerdo, las hojas que llevaba. Pero ahora con este medio se puede hacer eso, más eficiente. Entonces yo quiero también que ustedes conozcan un poco de los filósofos. Voy a, los sábados vamos a hacer eso, como cerrando el día, ¿no? Cuando el tema también implique, ¿no? Conocer a un filósofo como Descartes, Descartes, Marx, etcétera. Presentarles, aunque sea, algunos PDFs, pues, ¿no? De lo que piensan ellos, sus principales argumentos. Y ver sus opiniones de ustedes, ¿no? Sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Entonces, todo tiene un propósito, que ustedes tengan la mejor herramienta para que no solo el examen, también en la universidad se enfrenten al curso de filosofía. Porque en el primer año van a llevar filosofía. Y qué mejor que la pre, que te dé las herramientas para que tengas un éxito en el curso. No solo acá, sino a futuro. Entonces voy a procurar eso, ¿no? Un poco los sábados, expandir el asunto. Este, tratar de traer material, PDF. Si hacemos Heráclito o si hacemos Platón, un poco los fragmentos, ¿no? De sus obras principales. Para que ustedes tengan, ¿no? Este, una base. Y aprovechemos el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que lo que yo quiero es que dominen el curso. Y marquen las ocho preguntas bien, ¿no? Que les toque. Eh, aparte de las preguntas que ya conocen de ECO, este, tienen un poder analítico. Entonces tú tienes que tener eso. Capacidad de analizar algo y poder descifrar los argumentos que te vienen en el examen. Entonces vamos a también tomar en cuenta, este, los días martes vamos a ver el tema en sí. Si es muy amplio, vamos a dejar una parte para el sábado, ¿no? Eh, voy a estar atento al chat siempre por sus preguntas, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué más? Bueno, decirles, siempre puntuales. No sé si yo puedo estar ahí a la hora precisa. Eh, los martes y sábados, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo decirles, no? Eh, metan la constancia en la preparación. No se distraigan. Aprovechen el tiempo que están en casa para estudiar. A veces, eh, a veces la pantalla, ¿no? El celular nos distrae, es cierto. Pero, eh, concéntrate. Piense tu futuro. Piensa que esta inversión que hace tu familia en ti es para que tú logres un objetivo. Y me gustaría que ustedes, ¿no? Este, muchos de ustedes ingresen a, a las carreras de letras, área E, la cual yo soy parte, ¿no? En el grupo de filosofía, ¿no? En San Marquino. Eh, orgulloso de ser San Marquino. No, 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 no. Toda mi vida, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que ser así. Tienen que tener esa idea. Quiero ser San Marquino. Entonces, ser San Marquino es un orgullo en el país. Eh, César Marquino no tiene comparación con otro chico de la universidad. Se nota. Se nota en su manera de argumentar, de hablar, de reaccionar. Eh, y algo que sí es muy importante es que el aprendizaje ya viene de uno. O sea, yo puedo darte la mejor información, pero si no repasas, no le prestas atención, o veo tu nombre ahí y estás viendo como es acá fuera de línea, ¿no? Entonces, ya, ese ya es mi problema, ya, pues, ya, ustedes se están engañando, ¿no? Entonces, eh, otro puede decir, ya sé. Entonces, si sabes, este, pregunta, pues, ¿no? Pregunta en el chat, este, algo del tema. Pero dé el tema, por favor, ¿no? Bien, vamos a, entonces, empezar. Ya no quiero aburrirlos. Es siempre, solo por hoy, ¿no? Una presentación. Mi nombre es Gilmar Joel. Este, conocido como el profe Gil de la Pre. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con todo de una vez. Entonces, el título de hoy va a ser La filosofía y reflexión filosófica. Nuestro título ya lo dice todo. La filosofía desde su etimología, ¿no? El amor a la sabiduría. Una palabra ya que poco a poco ha ido perdiendo, perdiendo, perdón, vigencia. Eh, ya muchos, pocos buscan, ya, pocos buscan el saber, la sabiduría. Quizás las personas en su mayoría son más prácticas hoy en día. Entonces, vamos a ver cada imagen y explicar con detalle y mucha profundidad. Empecemos, entonces. El amor a la sabiduría ya empezó con un optimismo, ¿no? Por los griegos. Porque nace en Grecia este hermoso curso. Y, como les decía, pues, ¿no? Ya, ese amor a la sabiduría se ha ido perdiendo a lo largo de los siglos. Y hoy, en este siglo XX, XXI más, pues, ¿no? La gente se ha vuelto un poco más frívolas, como se podría decir, ¿no? Ya, eh, el tema del dinero a veces, ¿no? Y otras cosas. Pero, una persona sabe la diferencia cuando busca el saber, ¿no? Cuando quiere pensar las cosas. Entonces, eso no tiene precio. Entonces, muchas veces uno busca nutrirse de conocimientos, leyendo bastante artículos, libros, de todo tipo. El primer personaje que ven ahí, Pitágoras, va a ser el que se atribuye este honor de considerarse filósofo. Hay una leyenda que dice que un rey de un pueblo le dijo, ¿a qué te dedicas? Y él, sin temor o vergüenza, dijo, soy filósofo. Entonces, el rey se quedó sorprendido. Bueno, sí, filósofo, ¿qué es eso? No lo he escuchado. Entonces, ¿por qué? Porque busco, anhelo, aspiro a alcanzar el saber. Por eso, es esa búsqueda por el saber, ¿cómo es acá, no? Busca el saber por el saber. Busca el saber por el saber, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, como, empecé, ¿no? O sea, uno busca el saber, uno busca culturizarse para uno, pues, ¿no? O sea, eso no tiene un precio. Claro, uno invierte a veces en ir a lugares, aprender cosas, ¿no? En talleres, academias. Pero, como les dije al inicio, no sé, uno puede brindar la mejor información, pero si estás en línea o ahora, como se puede, uno no sabe si ustedes están detrás, ¿no? O sea, yo también no sé. Entonces, este, no es como en la clase que era antes, este, que uno veía, ¿no? Y se le despertaba el alumno, pues, ¿no? Oiga, ¿usted qué hace, este? Y todos, este, le hacíamos bullying, pues, ¿no? Entonces, ahora yo no sé si están. O sea, somos entes separados, ¿no? O yo tal vez soy una grabadora, quién sabe, ¿no? Entonces, el tema es que uno te imparte saber, pero ya depende de uno ir más allá, ¿no? Buscar más fuentes, más libros, ¿no? Ah, caramba, Guido, ¿qué pasó? Buena tu honestidad. Eso habla bien de ti y no te preocupes. Este, ya todos me han saludado, ya. Me han dado sus buenas vibras. Este, y eso es importante para un docente. Entonces, buscar saber por saber, chicos y chicas, este, es culturizarse por uno mismo. Pues, o sea, sin que uno nos obligue a alguien. O, o, como se llama, este, sea para una nota, ¿no? Este, aprender algo. O sea, leer un libro de literatura. Ver un documental que me permita aprender un tema. Entonces, eso, ¿no? Buscamos saber por el saber. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, todo tranquilo. Ya estamos todos, entonces. Estamos empezando todavía aquí, no te preocupes. Pero siempre es bueno estar en punto, ¿ya? Ya hablé toda mi presentación. Ya di mi discurso, ya que todo docente, ¿no? Tiene que empezar, pues, ¿no? Vamos a la definición. Que, si bien estamos tomando en cuenta dos personas geniales, dos grandes. Uno clásico y otro casi con demoraño, o decirlo, vende. La filosofía en sí, como palabra y curso, ha tenido una historia también, pues, un despliegue histórico. Si bien ya, o ustedes conocen que fue un tal es de Mileto, que va a empezar a mirar al cielo y preguntarse por las causas primeras de las cosas. Entonces, va a ser Aristóteles quien brindará una definición más clara del tema. Aparte que Aristóteles diseña una pequeña historia de la filosofía antigua, Aristóteles. A ver, ahí están preguntando. Bueno, obviamente que tengo que seguir una pauta, pues, ¿no? Tengo que seguir lo que dice sus materiales. Y de mi parte, tengo que ampliar. O sea, no estoy leyendo nada más. Se sigue un guión, hasta un cantante, un concierto, sigue canciones, ¿no? La lista de sus canciones. Hay que seguir un contenido. Y ya dije que el sábado, los sábados vamos a procurar, vamos a procurar traer PDFs de los autores. Sobre todo a partir ya de los primeros filósofos hasta el último. Todas esas semanas. Para los que recién se están conectando. Pero tengo que seguir una pauta, muy guión. O sea, creo que cualquier persona, por sentido común, tiene que notar eso, pues, ¿no? Bien. Entonces, como ya he diciendo, Aristóteles va a ser el primer intelectual griego que va a realizar una breve historia de la filosofía antigua. Él va a decir que Tales de Mileto es el padre de la filosofía antigua. Él, yo voy a decir que Tales es el padre de la filosofía antigua. Por eso a Tales lo conocemos que es el primer, este, filósofo. Filósofo. Ya. Entonces, Aristóteles es como un biógrafo, o sea, es un historiador. Porque va a presentar desde Tales hasta Platón, todo lo que pensaron ellos. Porque, en realidad, de Tales hasta Sócrates, no hay una obra íntegra. O sea, solo hay fragmentos. El Espíritu y Parmenes, que vamos a ver un sábado, ¿no? Que nos toque. Quiero compararlos para que se den cuenta la diferencia entre ellos. Este, tienen fragmentos, pero también no son muchos. Sócrates no escribió nada, por ejemplo. Platón sí, y sus diálogos que vamos a ver, o yo presentarles. Entonces, Aristóteles, ¿por qué hizo eso? Porque va a notar que cada pensador antes de él, van a explicar los fundamentos de la realidad. Él va a indicar cuál es la tarea del filósofo. Un filósofo, ¿en qué se caracteriza, pues, no? Alguien que habla argumentos difíciles, nada más. O alguien que para mirando a los cielos como un Tales de Mileto y se cayó un pozo. Entonces, siempre al filósofo lo miran como algo raro. Como una planta rara, como decía Nietzsche. Pero, a veces es inútil en arreglar cosas. Pero la labor del filósofo es desocultar las verdades que se encuentran en los temas que investiga. No se conforma con la superficie. Busca desocultar esas verdades para fundamentar la realidad de un filósofo. Por eso Aristóteles va a decir que todos estos señores buscan las causas primeras. De las cosas. Todos buscaban las causas primeras. Parmenes, Heráclito, Tales. Buscan las causas primeras. Por eso él define eso. Que la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Por eso dice eso. Porque Tales buscaba la causa primera, el agua. Heráclito, el fuego. ¿Qué causa dice Parmenes? Es el átomo. Por lo tanto, todo filósofo busca primeras causas. Por eso dice eso. Ahí está el razonamiento. Que siempre Aristóteles se destaca. Esa lógica. Que aparte él crea un libro de lógica. Premisa, conclusión. Así es Vincent, el arjé. Es el fundamento del cosmos. El origen. El sustrato material del cual deriva todo. Andrea. Bueno. Hay una historia con la metafísica. No es que él lo haya publicado. Se haya tomado fotos. Va a ser su discípulo después de 200 años más o menos que van a reunir toda su obra. Estaba suelta en su liceo. O sea, él escribía sus clases. Y va a estar las hojas sueltas por ahí en sus cajones. Y sus discípulos van a recopilar todas las hojitas. Van a engrampar todo. Y le ponen nombre a los discípulos. Va a ser un famoso andrónico de Rodas. Le pone el nombre metafísico. No, Aristóteles en sí no le puso el nombre. Y para terminar, entonces, Aristóteles, este, toda su obra que más o menos van a escuchar cuando nos toca hablar de él, va a ser gracias a los discípulos posteriores a su muerte. Que van a reunir todas las hojitas que él dejó suelto y le ponen nombre a los discípulos. A ver, ¿de qué trata esto? Del alma. De la inteligencia. Ah, de ánima. La lógica. También, pues. Este, ¿de qué trata? De animales. Cómo se reproduce en biología. Este, no sé, hay cosas raras. El ser. Este, el motor inmóvil. ¿Qué cómo le ponemos esto? Metafísica. Porque está más allá de la física. Y este libro habla del movimiento. Del movimiento. No. Habla de, de la potencia acto. O sea, física. Física. Así, así los discípulos van a ponerle nombre a sus obras. Bien. Y lo vamos a hablar en su momento también. Con más detenimiento. Vengo acá un par de semanas. Sí. O la otra semana, creo. Bueno. Vamos a hablarles del siguiente autor que ven ahí. a Wittgenstein. A Wittgenstein. Que también fue un grande de la filosofía. Pero él es del siglo XX. Pero él es del siglo XX. Y del siglo pasado. Él tiene una definición muy distinta a Aristóteles y a muchos. porque su propósito va a ser que más bien él va a darle un tiro de gracia a la filosofía tal cual es en esencia. O sea, como buscar los fundamentos de lo que todo esté definido. O sea, eso oculta las verdades. Wittgenstein dice, eso son insensateces. Vamos a estar buscando el... Nada. Es pérdida de tiempo. El propósito es hablar, usar el lenguaje adecuadamente, correctamente, con una lógica. De lo que no se puede hablar, que callar, va a decir. La filosofía es actividad, va a decir. Actividad. Actividad esclarecedora del lenguaje, va a decir. Y... Ven la diferencia. Entonces... Viggenstein, más bien... Como que... Cuestiona a la filosofía como búsqueda de fundamentos. Entonces... Como ahí lo dicen, ¿no? En la viñeta. No es un cuerpo de doctrina, sino una actividad. Que consiste esencialmente en esclarecer las proposiciones del lenguaje. ¿Ah? Entonces... En el Tractatus Logico-Filosophicus, ahí, pues, señala todos esos argumentos. Que... Mi mundo es mi lenguaje. A decir, bueno. Las proposiciones formulamos a partir de los estados de cosas que vemos. Las ciencias tienen un lenguaje determinado. Y si pasamos el límite del lenguaje, vamos a caer en insensateces, va a decir. Bueno. Entonces, este... Viggenstein... Va a ser uno de los... Filósofos que... Un hito. Y porque hay muchos que continuaron. Pues, hasta el día de hoy, su legado, ¿sabes? Ya muchos hacen una filosofía analítica del lenguaje, hoy en día. Ya ven con estupor a Platón, a Hegel. En Europa, por ejemplo, Inglaterra... Toma en cuenta a Viggenstein, nada más. Nada de Aristóteles, Platón... Este... Entonces, ahí Viggenstein dejó un legado. Hasta el día de hoy. Inglaterra. Pero claro, en Francia, Alemania, Italia... Se sigue con Descartes, ¿no? Hegel. Bueno, son propósitos, ¿no? Del interés de cada... Dos países, pues, ¿no? Bien. Vamos a avanzar. Después de esta comparación de dos titanes. Vamos a hacer un pequeño mapa donde están las grandes islas, o polis griegas, ateniense, ¿no? Mileto, acá está. ¿No? Éfeso, Heráclito, su tierra. Acá está Esparta. Tebas. Atenas, acá. Todas estas grandes ciudades que fueron la cuna de la filosofía, ¿no? Donde nacieron estos grandes. Acá nació Pitágoras, acá. Vamos a hacer el origen. Ayúdame felizmente a estas imágenes, a veces, ¿no? Es la ventaja, a veces, de esas plataformas. Porque en una clase... Se decía Mileto, Heráclito, Éfeso, pero ¿dónde quedaba eso? Bueno, estaba la frontera entre Turquía y las islas griegas, ¿no? Pero ya, bueno, esa época no era Turquía. Ahora ya, bueno, sí. Y eran colonias griegas. No es que sean de cultura de esas comunidades entonces, ¿no? Eran colonias netamente griegas. Asimilaban una tradición griega. Esas islas que ven en Éfeso, Mileto, ¿no? Anaximandro, Mileto, no, todos ellos, pues, ¿no? Esos tres que están presentes. Y muchos hablan de un milagro griego, ¿no? ¿Por qué ocurrió ahí? ¿Por qué no ocurrió en otro continente? El quehacer filosófico. Hay factores que vamos a ver ahorita. ¿El por qué? ¿No? ¿Por qué no en otro continente? Y surge en este siglo clave, siglo VI a.C. Ajá. Un siglo crucial para el mundo griego occidental. Surge la democracia también, ahí en esos años. Y la democracia es un factor crucial para que la filosofía cobre fuerza. Como quehacer de logos, del verbo, de la palabra. Pero lo que nos interesa también es saber el origen circunstancial. El hecho, la anécdota. Y Aristóteles, en su metafísica, dice, un fragmento por ahí. Aquello que llevó a los hombres a filosofar fue el asombro o admiración. Asombro o admiración. Platón también tiene por ahí algo, un argumento parecido. Es cierto, pues, ¿no? Siempre nos empezamos a preguntar qué es la vida, qué es la muerte. ¿Por qué el mundo está asustado hoy en día? ¿Por qué hay crisis económica en muchos países? ¿Se debe al asombro a esas preguntas? ¿Del qué, por qué, las cosas? ¿Que no pueden ser explicados? ¿Hay preguntas de su compañero? Bueno, depende también, ¿no? Hay, claro, eventos que están más allá de lo experimentable. Pero buena pregunta lo que haces, este, Julián, porque, claro, muchas veces argumentamos teorías y hoy la ciencia dice que una teoría científica es una creencia justificada. O sea, es una hipótesis que se está justificando, pero se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, su compañero me ha hecho pensar ahorita el tema del yo. O sea, el yo, ¿qué es el yo? Lo puedo tocar, ver. Y muchos de ustedes van a responder, conciencia, estado mental, estado psicológico, cerebro, por ahí, ¿no? ¿Ven? Entonces, este, la pregunta de su compañero es profunda. Porque se pueden hacer muchos estudios del tema del yo. La neurociencia, a ver, ya habla mucho de eso. Eh, pero no hay una respuesta exacta que es el yo, ¿no? Entonces, son hipótesis bastantes que hay de ese tema. Pero, a pesar de eso, este, nos asombra el tema, ¿no? Y empezamos a especular hipótesis, pues, ¿no? Y, y hacer una investigación de algo, ¿no? Eh, Mel pregunta, el ocio. Sí, ahorita vamos a ver eso, el ocio, un momento. No quiero adelantar todavía ese tema importante. Sí, ahorita vamos a ver eso, señoritas. Vamos a la siguiente imagen. Han venido leyendo muy bien. Y, y, como les dije, de mi parte tengo que ampliar los asuntos. No tengo que, no, no sé que, obvio, es obvio, ¿no? Que hay que seguir una pauta, todos los cursos, o sea, se hace una pauta. No puedo salir del tema. Pero tengo que profundizarlo, ¿no? Más bien los sábados puedo procurar, este, traer fuentes. Cuando sea debido, ¿no? O sea, si hablamos de, hicimos martes descartes, puedo traer el sábado algo descartes. Un fragmento. Para que sepan cómo pienso un poco. Bien. Vamos a continuar. Con los factores muy importantes de por qué en Grecia, por qué en esas islas. ¿Por qué ese milagro griego, dicen por ahí muchos académicos. Entonces, se debe a estos cuatro factores. El religioso, geográfico, político, socioeconómico. La religión es una situación bastante trascendente para las sociedades. O sea, toda sociedad tiene y ha cultivado una religión de todo tipo. Forma parte de una tradición histórica, cultural. Y esto ha sido ancestral, ¿no? Desde miles de años. Siempre el hombre ha creído en seres sobrenaturales. ¿Por qué? Porque siempre... Me imagino, ¿no? Se preguntaba, ¿no? ¿Quién provocaría lluvias, no? Este, terremotos, no? Y en esa falta de aún desarrollar teoría, ciencia, ¿no? Entonces, empezó a especular, ¿no? La idea de seres sobrenaturales. Pero algunos continentes, países, territorios, convirtieron a la religión en dogma. En fundamento acrítico, donde había gobiernos teocráticos. Egipto, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos. Oriente. Sumeria. Persia. Babilonia. Acá también en nuestro continente, ¿no? También el Inca, el Hijo del Sol, ¿no? Entonces... Pero en el caso griego, en el caso griego, no ocurre eso. Ah, claro, los mitos, Jenny. Es muy importante hablar de los mitos. Es un tema interesante, porque los mitos ayudan a consolidar a una sociedad en unidad. Todos creen en un mito, y eso da cohesión social. Por eso, en toda cultura hay mitos también. En un momento, respondo a su pregunta, señorita Lisbeth. Termino esta parte un poco, para responder sus dudas. Pero en el caso griego, no ha habido dogma. O sea, no ha habido una casta sacerdotal que obligue a seguir rituales. Ha habido rituales. O sea, ahí tenemos conocimiento de que hacían rituales a muchos dioses. A Dionisio, a Apolo, etc. Pero no es que sea obligatorio hacerlo tal mes, tal día. Era algo libre. O sea, uno hacía su sacrificio, pedía algo al Dios, y punto. O sea, no había un libro sagrado. Este es el Corán, este es la Biblia. No había eso. No había un libro sagrado. Había muchos mitos, relatos, que variaban también. Variaban. De región en región variaban. Tal isla se contaba una historia paralela de un semidios. De Hércules, por ejemplo. De Hércules se narra en una isla de una manera, en otra isla de otra manera. Por eso la mitología griega es compleja. Porque del mismo Dios se cuentan muchas historias. Muchas formas de nacimiento distinto. Nacimiento distinto. Y es por eso, como había libertad, no ha habido una clase sacerdotal impositiva. Hubo ese tema de que no tenían obligación de seguir un Dios y no pensar. Por eso se dice que, al haber esa libertad, tuvieron el favorecimiento de poder tener un discurso libre. Luego, geográfico, el intercambio comercial no es importante. Se conoce otras culturas. Se trae productos de otros lugares. Fuentes históricas, literarias. Por eso lo geográfico es importante. En lo político, es muy importante, como les decía, el nacimiento de la democracia. Claro, duraba breves momentos también. No es que la democracia seguía y seguía, década tras década. Era una democracia distinta a la de hoy, un poco más limitada. O sea, solamente la gente que tenía poder político, económico, podía acceder a privilegios de tener ocio, como por ahí preguntaron ustedes. Pero ya había un indicio, ¿no?, de libertad de expresión. O sea, levantar la mano para elegir representantes y proponer leyes, todo eso. En lo socioeconómico, el esclavismo. Tuvo una etapa que colonizaba islas. Hay una historia universal, no van a ver las etapas minoicas. Y ahí van a tener un potencial económico unos siglos, por ahí, previos a siglo VI, IX, siglo VII, VIII, IX. Y respondiendo a las preguntas de su compañera, que decía del tema del ocio, bueno, claro, o sea, lleguemos el punto a que si una persona tiene alimentos completos, trabajo, está bien mentalmente, va a tener la oportunidad de salir a recrearse, a pasear, o estar en su casa tranquilo, ya bueno. Entonces, ocio, o sea, poder pensar, porque tiene la barriga llena, corazón contento, como se dice. Entonces, en cambio, el que tiene que trabajar todo el día, tiene responsabilidades, no come bien. ¿Qué va a pensar la persona? Va a estar preocupada, estresada. Por eso, como que da a entender eso, ¿no? Que hay una especie de tener un estilo de vida resuelto, ¿no? Un estilo de vida resuelto en lo físico, emocional, económico, económico. Y respondiendo a la pregunta, compañera, claro, o sea, hay una primera etapa de mitos que alimenta a las culturas, ¿no? O sea, ahí está Homero, Hesíodo. Pero ya estos mitos de Hesíodo, de este poeta de Beosia, la isla de Beosia, tienen un carácter ya racional, porque cuando explica la generación de los dioses, desde el caos hasta el último dios, explica de modo causalista. Caos-efecto, caos-efecto. Este dios, su papá, está hablando. Entonces, ya hay un indicio de explicar las cosas así, de modo causal. Hay un porqué detrás. Por eso se dice del mito a la verdad, del mito a los logos. Porque hubo ese proceso de educarse con estos mitos. Y más bien este lenguaje mítico aún perdura en los presocráticos. En Heráclito, por ejemplo, ¿no? El lenguaje es bastante místico. Como voy a procurar hacerles ver, leer, un sábado, que nos toque. El lenguaje de Parmenes es más conceptual, pero igual es un poema lo que él escribe. Entonces, tienen una educación basada en la lectura de mitos. Por eso tienen ese estilo, los primeros sabios. Su compañero es una pregunta interesante que requiere bastante cuidado al decirlo, ¿no? Y esa pregunta vale para un tema que veremos luego hasta acá, todavía, uf, las semanas, el otro año. Es un tema discutible, Enrique. Es un tema que a favor y en contra. O sea, hay gente que cree, tiene la convicción que hay una filosofía andina. Y hay un grupo que no. O sea, hay un pensamiento, sí, ¿no? O sea, hay un pensamiento nuestro. Hay una cosmovisión, como se dice, rica en mito, en cultura, en técnica. Pero, si uno responde de manera académica, y cuando ustedes noten las lecturas de los presocráticos, cuando se dé el momento, hay un asunto de abstracción. O sea, hay una abstracción profunda en Parmenes, en Heráclito, por ejemplo. Hay una abstracción, y esa abstracción lleva a que toda persona tenga ese estilo, ¿no? De vida, o sea, de tener ocio, ¿no? Ocio, ¿no? Como justo está acá al punto, y poder tener esa abstracción. El mundo incaico, tal como nos presentan las crónicas, Garcilaso Lavegan, sus comentarios, ¿no? Entonces, no hay, no hay indicios de una escritura. Eso es un gran problema. O sea, conocemos nuestra historia por crónicas de españoles, ¿no? Y lo que sabemos es que siempre trabajaban día y noche, o sea, cooperaban en el ayu, ¿no? O sea, hacían trabajos de amita, ¿no? Etcétera. El culto a los dioses, ¿no? Habían rituales mensuales. Algo que sí es destacable en el mundo incaico es que había un orden, pues. Había una vida marcada por la ética, ¿no? Bueno, entonces, algunos, algunos, eh, académicos dicen que quizás el mundo incaico no necesitó pensar tanto. Porque cuando uno piensa, ¿por qué piensa uno mucho? Porque uno se dedica a estar reflexionando, porque parece que hay algo que nos asombra, una crisis, ¿no? Parece que hay una crisis social, o hay una crisis emocional. Porque esta pandemia nos ha hecho pensar, ¿no? Cosas, ¿no? El tapo, un poco, la idea de las crisis. Y como el mundo griego, y acá dice, ¿no? Hay inestabilidad política, ¿no? Porque como había mucha inestabilidad, me imagino la gente empezaba a pensar las cosas, ¿no? O sea, Platón, por ejemplo, va a buscar una polis perfecta, una polis perfecta, ¿no? En la república. Entonces, puede darse ese lado, ¿no? Si uno come bien, está bien con su familia, con los dioses, ¿no? Entonces, ¿para qué ella está pensando las cosas, no? Entonces, este, son interpretaciones que uno da, ¿no? O sea, es una interpretación que estoy dando. Y así uno escucha a muchas. Pero nadie le diga que hay una cosmovisión, un pensamiento, un caico, azteca, maya, etcétera, ¿no? Oriental, ¿no? Pero filosofía involucra allá reflexión, abstracción, conceptos como el ser, el ser. Parménides, el ser, ¿no? Y así, pues, ¿no? La panaca. Sí, había obviamente un grupo, ¿no? Intelectual, de amautas, ¿no? Entonces, este... Pero tal vez resolvía problemas prácticos, pues, ¿no? Eh... Digamos, entonces, a ver las características de la actitud filosófica. Eh... La actitud nuestra, de todo pensador, es siempre reflexionar sobre los fundamentos de la realidad, les dije. No quedarse en la superficie. Por eso, empieza con totalizadora, pues. Se busca analizar los temas en su variedad. Analizar los temas en su máxima generalidad. El filósofo, quizás, tiene esa virtud de hacer filosofía de todo. Del derecho, la biología, la psicología, la física, etc. La política, también. Entonces, un filósofo no es ajeno a todos los temas de la vida. Por eso, es la filosofía totalizadora, por eso. Por eso. Y, luego... Radical. Cada pensador... Va a buscar qué cosa. Eh... Buscar las fuentes originarias de un tema. Ir a las raíces, a la base de un tema. A la base de un tema. El arjé, por ahí, dijeron ustedes. El arjé. Entonces, el arjé es el fundamento, o causa primera de todo. Descartes, a su estilo, encuentra como certeza al yo, pienso. Eh... Aristóteles, también, habla de ser, la sustancia, como fundamento de la realidad. Y así, pues, ¿no? Es parte del filósofo tener esa actitud. De buscar la raíz de todo. Racional. Una condición importante del filósofo es que formula teorías. Y basada en argumentos. Con coherencia y lógica. Crítica, polemiza, discute. Claro, o sea, siempre el filósofo no se conforma en aceptar las cosas, pero responde con argumentos, ¿no? Polemiza. Con todos. Se informa, por eso que él se informa. Él no está pensando en las nubes. Es al contrario, tiene que leer mucho. Problemática, porque revisa exhaustivamente los temas postulados. Revisa, o sea, lee un artículo por ahí, lee algo nuevo y empieza a reflexionar sobre el punto. Y esos postulados aceptados los confronta. Pero es un tema de investigación ahí quizás. No solo es una polémica, sino discute, pero investiga en problemática. Y revisa los postulados aceptados. Claro, Jenny, hay una relación de amistad en amistad, odio-amor entre un filósofo y otro. Eso es cierto, o sea, los filósofos tienen ese ego, se sienten sol, un sol frente a un sol. Es difícil que sean amigos todos. Siempre en las conferencias, las ponencias, se empiezan a cuestionar, decirle sus cosas. O argumentos, ¿no? Obviamente. Ya después se dan la mano, ¿no? Claro. Toma su café. ¿Qué hay filosofía oriental? No hay. Hay pensamiento oriental. Este. Es más interior. Más interioridad es la orientalidad. O sea, el culto a la energía espiritual. Hay escritos, sí, pero cultiva más ese lado. En cambio, el mundo griego es una reflexión para afuera. O sea, resolver problemas. Explicar la realidad. Como los orientales, la interioridad no más. La interioridad. Claro, Iván, este. Cuando hay confrontación de ideas, no hay amigos muchas veces. Claro, puede haber un respeto, ¿no? Pero. Amistad así, amigo-amigo, difícil, ¿no? Difícil. Depende de cada persona. Eso sí, depende, ¿no? Depende. La personalidad de uno. Bien, sigamos, sigamos. Por favor, no salgan del tema, por favor. Este. De oriental no estamos hablando mucho, ¿ya? Hay una historia detrás, ¿no? De cada etapa que se cuenta de eso. Vamos a las disciplinas filosóficas. Ya para ir terminando, porque estamos con la hora. La ontología, pues, ¿no? El ontos, el ser. Pero este término es la estructura de la realidad, el ser. Es la estructura. Es el fundamento. Que puede tener dos caminos, sí. O sea, puede llevar a un idealismo, pero también un materialismo. Un materialismo. ¿No? Este. Porque unos explican que todo es realidad. Y otro, ¿no? Las ideas justifican la realidad. Dice otro. La antropología filosófica también vamos a ver en su momento. ¿Ya? El tema del hombre. En la relación con la naturaleza. Su existencia humana. ¿Qué es lo diferencia de los animales? Bueno. ¿Qué es lo diferencia? Y ya. Hasta la fecha se sabe que el animal tiene instinto. Y nosotros tenemos un grado superior. Una razón. Bueno. Y la ciencia dice que tenemos un neocórtex. Hoy por hoy. Prefrontal. Una zona prefrontal. Que nos hace razonar mejor. ¿Qué es lo que nos hace razonar mejor? En la nociología vamos a ver también el conocimiento. ¿Cómo adquirimos conocimiento? ¿Cómo formulamos juicios? La experiencia es importante. Por supuesto. También la razón. La epistemología, la teoría y la ciencia. Bastante interesante este tema. Hoy por hoy tiene mucha vigencia. La epistemología. Hasta allá se hace el curso. De por sí ya de epistemología. En Europa. En Inglaterra sobre todo. Nada de frente. Nada de filosofía. Porque revisa eso. Este. Teorías científicas. Hipótesis. La ciencia. Funciones. Clases. Etcétera. Los valores. Nietzsche decía que tenemos. Un carácter. De formar juicio de valor. No. No hay razón. Que nos permita. Formar juicios. Lógicos. No. Nuestra voluntad. Nos hace formar juicios de valor. No. O sea. Calificar a las cosas. Como nos dé la gana. Nos guste o no. Entonces. Le das like. A alguien. Le das like. Lo que te agrada. O no le hablas a alguien. No te. Agrade esa persona. Siempre estamos así. Reaccionando. A formar juicio de valor. Nos gusta. Nos agrada. O nos desagrada. O nos desagrada. La ética. También tema muy importante. Vamos a ver. Los fundamentos que permiten. Vivir bien. Y ser feliz. Con los demás. Y con nosotros mismos. Y ahí está el tema de la moral. Pues no. Obedecer las reglas sociales. Y. Permitir que la sociedad. Esté ordenada. Vamos a ver la estética. Este ciclo. El tema del arte. El tema del arte. Cómo es producto del espíritu. La espiritualidad. El tema de la belleza. ¿No? ¿Qué calificamos de bello también? ¿No? Y por último. La filosofía política. Vamos a ver. ¿Qué es la política? El Estado. Ciudadanía. Vamos a ver teorías de Maquiavelo. Hobbes. Este. Rousseau. Etcétera. Es decir. Así es Andrea. Muy bien. Muy bien. Etos. Palabra griega. Costumbre. El etos. Profesor. Vamos terminando. Por favor. Sí señorita. Este. El etos. Tienen. Una terminología. Empezó como el carácter. De la persona. Pero. La costumbre llega con Sócrates. Sócrates. El ejemplo. De persona moral. En Atenas. Que practicaba el bien. Bien. Ahí están las claves chicos. Para ya ir cerrando. Porque estamos con la obra. Por favor.